El Horus Hydra es legión. Tiene 8 puntos en sistema como característica más destacable, lo que ya nos indica, pues con su nombre, que va a utilizar muchos drones, muchos sistemas. Sus drones son especialmente duros y resistentes e incluso cuando están junto al Hydra pueden resistir daño adicional. Por otro lado, tiene un montón de drones específicos, tanto como poder del núcleo, como sistemas adicionales, incluso armas, que cuentan como drones, que le amplían sus capacidades de formas que pueda elegir a cada momento y así ajustarse a cada situación. Tiene drones de control, drones de daño, drones de apoyo a los enemigos y todos los sistemas adicionales son drones. Es una licencia que es muy interesante para quien necesite un pequeño extra en forma de drone, pues para coger unos pocos puntitos. En todo caso, cuando el Hydra sale a jugar, sale él con no menos de 5, 6, 7, 8 drones. Si quieres jugar al Starcraft en vez de estar jugando a Lancer, utiliza el Horus Hydra. Esto ha sido Lancer en un minuto.